En primer lugar, agradecerle a Joe por haber ido a dar esta muy buena ilustración de lo que él está trabajando y exteriorizar eso con nosotros, que por demás es importante. Ojalá también nosotros podamos interactuar en nuestras capacidades con él, que obviamente debe ser así de ida y de vuelta este tipo de acciones. En primer lugar, debo aclarar que mi postura es una postura sectorial y que atiende a lo que entendemos nosotros los intereses de la ACA y de los productores. ¿Y por qué digo esto? Digo, porque al escuchar este tipo de nuevas investigaciones, o en particular este nuevo manejo del agua, como que nos viene corriendo la zanahoria cada vez. Y desde el punto de vista económico, hace muchos años, y en particular desde que yo tengo conocimiento o uso de razón, el argumento es que estamos en el negocio acertado, que estamos en el negocio de la alimentación, que la población va a seguir creciendo, que cada vez es más difícil alimentarlo. Pero de hecho, si uno analiza la situación actual hoy de los productores y se le exterioriza hacia atrás, mira lo que pasó en los últimos 30, 40 años, sin duda que es cada vez más difícil continuar en este negocio, por lo menos en nuestras latitudes. Y el tema del agua es otro de los grandes elementos que nos han hecho creer que estamos en el buen negocio. Y que hay cada vez menos disponibilidad de agua dulce, que hay cada vez más actores que puedan mantenerse en el negocio del arroz por estas limitaciones de agua, nos hacían pensar hasta hace poco que estábamos, como decía recién, en el negocio cierto. A medida que uno ve nuevas tecnologías para mantener la producción por hectárea, o inclusive incrementando, con menor uso de agua, obviamente que desalienta un poco esta creencia que uno tenía. Por eso es que, insisto, quizás mi evaluación de lo que ha sido esta charla, quizás va un poco en sentido opuesto a lo que ha sido expuesto recién. Por tanto, en un lugar donde no hay ni restricciones, ni limitaciones de agua dulce, pensar de que esto puede ser la solución, lamentablemente creo que es dejar de captar una enorme posibilidad que tiene uno con nuestros recursos naturales, que obviamente que es lo que tenemos, es el agua dulce. Y lo que llueve, y la casi totalidad de esta lluvia, se termina yendo al océano, o se pierde en el mar, o se transforma en otro ecosistema, como hace poco nos dijeron, te acordás, Daniel, que no era que se perdía, sino que se transformaba en otro ecosistema. Por tanto, creo que nosotros aprovechar esta tecnología, lamentablemente tiene como objetivo el tema de la ecuación económica en lo que tiene que ver con los costos de producción. Obviamente que cuanto menos agua utilicemos, seguramente tengamos un menor costo. Pero obviamente que, retomando lo que decía recién, la esperanza que uno tiene es que en los lugares donde haya limitaciones de agua, la producción se vuelque a otros rubros, ¿verdad? Y que dejen el arroz para producir en los lugares donde tenemos los recursos sin limitaciones en el caso del agua. Entonces, a mí me gustaría ver que se pueda consolidar esto en el mundo y que en esos lugares que hoy están buscando una mejor utilización del agua, no sean partícipes actores en la producción de arroz como lo está haciendo hoy. Y quizás que sí utilicen estos recursos más menguados que están teniendo para la producción de otros rubros alimentarios y que seamos nosotros los grandes proveedores, en este caso, de lo que nos, como decía al principio, como sector nos motiva, que es el arroz. Por tanto, me parece que debíamos de priorizar en este sentido y creo que también en la modalidad que últimamente hemos tratado de hacer las cosas políticamente correctas y decirlo políticamente acertado, creo que también es bueno que nos demos este análisis y no nos autoflagelemos por el consumo de agua que tenemos en Uruguay y sí que tenga que ser un bien, obviamente, que es muy bien utilizado, utilizado de forma racional, pero en el punto de vista que esto nos pueda hacer crecer, o más que crecer hoy en la actualidad, poder mantenerlo en nuestra actividad como productor arrocero productivo en cuanto a hectárea y también de calidad. Creo que eso es lo que deberíamos de poder obtener nosotros. Un poco también, me acordé cuando yo hablaba recién del mercado de carbono y tomando el hilo de lo que decía recién, hace poco tiempo me subí a un avión donde la compañía decía, somos amigables con el ambiente porque compramos bonos de carbono. Digo, qué equivocado que está, si es ser amigable con el ambiente, decir que yo arreglo con dinero lo que no estoy haciendo porque no hay nada más contaminante, que obviamente que es lo que hay hoy en la actualidad, es la utilización de los quemas de Coriocen a través de la aviación. Entonces creo que son de las cosas que hoy el mundo no la está discutiendo con la profundidad y con el enfoque que debían de tener y que obviamente nosotros anhelamos que el mundo mire al Uruguay con esa capacidad que tiene de producir, respetando el medio ambiente pero reconociendo nuestros recursos que tenemos, que seguro que lo utilizamos bien, pero ojalá esta línea que decía recién de que seamos nosotros los actores fundamentales en la producción de arroz, seamos los países que estamos en estas condiciones, que obviamente que no hay mucho, seguramente la mayoría con capacidad de crecer están en el cono sur, pero insisto en lo que decía al principio, que esto no sea el corrimiento de la zanahoria cada vez más. Primero que todo, agradecer y felicitar a INEA, especialmente al doctor Álvaro Roel por haber generado esta instancia y habernos podido compartir nosotros con el doctor Massey su experiencia en el riego en Arkansas y una excelente presentación, una excelente puesta a punto de las líneas de trabajo que están siguiendo en el riego en Estados Unidos, no solo en arroz, sino en otros cultivos. Pero fue casi un viaje, es como haber ido por toda la información que volcó, la verdad que muy interesante, pero bueno, es una experiencia en Estados Unidos. Nosotros en Uruguay tenemos una realidad un poco diferente con algunos puntos que resaltan por su distancia con lo que vimos. Bueno, si me permiten, a mí me gustaría presentarles algunas láminas para resaltar algunas de esas diferencias. Bueno, mostrarles algunas cosas que nos caracterizan a nosotros en Uruguay. En primer lugar, esta palabrita que determina muchas de las cosas que nosotros podemos y a veces no solo el querer, sino las posibilidades que tenemos. Este es el costo de una hectárea de arroz hoy en Uruguay. Anda en el entorno de los 1950 dólares y se compone de estos rubros. Insumos, casi 500 dólares, gastos en efectivo, casi mil, esto es mano de obra, gerenciamiento, reparaciones, avión, fletes, todos los servicios. Lo que se paga en bolsas, que son rentas, secado y meba, amortizaciones. Y esto es el costo del riego de un productor con dos levantes eléctricos. Y acá está incluida la mano de obra, la energía, las reparaciones, los materiales, la retroexcavadora, limpiezas. Esto es lo que da ese costo total que determina que los precios de hoy tengamos este rendimiento de equilibrio, 9.650 kilos. Esto es 193 bolsas de arroz. Nuestra orientación es a más de 60 destinos vendemos el arroz y eso lo hacemos con más del 95% de la producción que tenemos. Con lo cual tenemos algunas restricciones que cumplir que son de rendimiento y de calidad. De rendimiento porque tenemos que alcanzar este numerito para llegar por lo menos a un empate. De calidad porque vivimos de lo que vendemos y todo lo hacemos hacia afuera. Todo lo que nos piden es inocuidad del producto final. Nosotros todo lo que vendemos tenemos que cumplir con los estándares, los umbrales de los destinos que nos ponen un máximo permitido de elementos que están a veces en la naturaleza o que intervienen en la producción del producto. Tenemos que conocer muy bien esas interacciones para estar debajo de esos umbrales. Sustentabilidad ambiental también es un requerimiento y seguridad laboral para los trabajadores que participan en el proceso. Lo que depende del riego con respecto a la calidad, esto de inocuidad del producto final y sustentabilidad ambiental es lo que resaltamos en color azul. Y eso tiene una condición necesaria que es que tenemos que hacerlo con un costo sustentable. No podemos cumplir con esas restricciones a cualquier costo porque nos inviabilizamos más de lo que hoy estamos. En función de eso, ¿cuál es nuestra visión con respecto al agua? Y como sector, porque el arroz en estos temas tiene una visión muy compartida entre industria, productores, investigación e institucionalidad pública. Nosotros nos parece que nuestra visión es ser reconocidos por la sociedad y la administración pública como el sector líder en el manejo profesional del recurso agua. Eso porque lo hacemos gestionando las tres dimensiones que siempre se manejan de cualquier actividad humana, la dimensión económica, la ambiental y la social con base en todo el conocimiento disponible generado en la investigación. Nosotros usamos todo lo que valida la investigación para llevar adelante a nuestros procesos productivos. No los guiamos por preconceptos o ideologías, sino por resultados de la investigación. La estrategia que nos planteamos es que para nosotros el manejo del agua hoy en Uruguay es un factor de competitividad del país. Y si, por ejemplo, manejar el agua para disminuir los gases de efecto invernadero tiene un impacto, la estrategia del país debería ser acordar que eso es así, porque lo dice la investigación, y generar los incentivos que nos permitan a nosotros avanzar en ese camino. Eso deben ser incentivos y no vallas que a veces van en contra de lo que nosotros podemos mejorar. En definitiva, ese es un poco, en realidad, es como una conversación. Todos los que están acá más o menos conocen todos estos números y toda esta situación, pero nos parecía importante y de orden, después de recibir toda la información y el mensaje del doctor Massa y de que tuviera alguna referencia del marco en que nos movemos en Uruguay y la importancia del agua para nosotros. Gracias. Comparto lo que Freddy y Daniel comentaron, que la situación de Uruguay es muy distinta a la de Estados Unidos, referente al tema del agua. Como se comentó, el agua es un insumo que sobra en Uruguay, es feo decirlo, pero hoy por hoy, yo miraba los números recién del cuadro que puso él y en el caso del sistema nuestro, que es india muerta, estamos regando 8.000 hectáreas de arroz, en la salida de toma, el año pasado nosotros gastamos 17.000 metros cúbicos por hectárea, que es el valor que él tenía como el máximo consumo en el sistema normal de Río de Arcanza. Rescato de la charla de él también cómo se maneja la parte de investigación, que creo que Línea desde hace muchos años apuntó a eso de no hacer el trabajo en parcela, sino que trabajarlo a nivel de productores, o sea, probar niveles de chacra, o sea, la amplitud que tenía él de consumo de agua era bastante alta, o sea, quiere decir que él probó en 164 de chacra, no me acuerdo cuál era la cifra, creo que era así. Creo que rescato eso, que creo que es muy importante para la investigación, y creo que Línea apunta a eso desde hace mucho tiempo, y creo que es fundamental. Y otra cosa que en rescato también que hace años que se viene luchando es, como comentó Daniel recién, es que Uruguay tiene que diferenciarse con cosas, por ejemplo, en la última conferencia Ramsar que se hizo hace, creo que no me acuerdo, tres años acá en Uruguay, el arroz uruguayo se vio que se estaba plantando allá de Ramsar, y eso es un valor que Uruguay debe mantener, y creo que hay que llevarlo como, digamos, como caballito de batalla, a veces a lugares que se plantan arroz, con lugares contaminados, etc. Ramsar considera que el arroz es un bañado artificial, un lugar de migración de aves, y eso Uruguay no lo está explotando, que son cosas que habría que explotar a nivel práctico. Igualmente, también, el seguir trabajando en el menor consumo del agua y la mayor eficiencia, digamos, del uso del agua, lleva a que al consumir menos agua, en muchas situaciones, tengamos una reducción de costos, ya sea a nivel de bombeos eléctricos, etc., o bombeos diésel, que eso, digamos, reduciría la cifra, digamos, de numérica a utilizar en riego. Hoy charlamos en el tema, o sea, gastar más agua no significa producir más arroz, o sea, recuerdo cuando con Federico Blanco se hicieron los primeros estudios de agua en el 85 y 86, se gastaban los mismos, 17.000 metros cúbicos por hectárea, y había chacras que gastaban 20.000, y en aquel momento producían 80 bolsas, y chacras que gastaban 10.000 también producían las mismas 80 bolsas. Ese tema habría que... Y tal, y hay otra cosa que habría que atacar, él lo comentó, es potenciar, digamos, el tema de, digamos, la huella del agua, él lo habló, entre comillas, hoy, que creo que Uruguay tendría que también apuntar a su calidad de agua, que lo hacemos, a la biodiversidad, todos esos temas del agua que creo que es importante, digamos, marcarlos a nivel mundial. O sea, no tengo mucho más para comentar. Gracias, Roberto. Bueno, me sumo, ante todo, a las felicitaciones y agradecimientos de todos, porque la verdad que destaco esta inquietud y tomar en cuenta este recurso del agua, y, bueno, y sobre todo, tuve el gusto de conocerlo hace tiempo a Joe, y tener el privilegio de tenerlo por acá y escucharlo siempre es muy grato y nos ilustra mucho, por lo menos en el caso particular. Voy a dar un punto de vista un poco distinto a lo que se venía comentando mis colegas. Entonces, no es una discrepancia, es otro punto de vista. Vengo, mi experiencia es del norte, con otras realidades. Si bien el agua sobra, porque llueve y demás, en nuestra historia de 20 largos años de arroz, no ha sido el común denominador los años que sobran el agua, sino todo lo contrario, y sí, llover, salvo 3, 4 zafras muy secas, en general llueve, pero eso no redunda en simplicidad y facilidad de riego y de manejo de chacras. Es decir, nuestro punto de vista, de lo nuestro tengo la suerte que esté Santiago Bandeira, acompañándonos y algún otro colega de aquella zona que, de alguna manera, la sufre o la sufrió igual que nosotros. Entonces, le tenemos un altísimo respeto a lo que significa el agua y el impacto que tiene en la ecuación de producción. Comparto muy bien el razonamiento de Daniel, esto es por plata, a mí y a nadie no nos pagan porque sobre agua, me pagan por kilos de arroz, pero de alguna manera, a lo largo de estos años, hemos ido viendo la incidencia que tiene el agua y todo su manejo en la ecuación de producción. No solo en los costos, como puede ser la electricidad, la mano de obra, amortización de canales y represas, que para nosotros tiene un peso muy importante, se hace una represa para regar 100 hectáreas, si hay que regar 100 hectáreas, si no puedo regar 80, hay que regar 100, es más, en la situación de hoy, tengo que tratar de regar 110 o por lo menos disfrazarla. Y lo que sí, tenemos que estabilizar los rendimientos, tenemos que ser eficientes en el uso de los insumos, y de alguna manera el agua, en nuestro caso particular, en la zona de norte, con pendientes que son del 1% a más en promedio, son muy pocos las circunstancias que tenemos, son las medias con 0,5% de pendiente, son suelos que tienen una altísima infiltración, bueno, un altísimo escurrimiento por esa pendiente, por lo tanto es otra realidad, y nos marca fuego, nos marca fuego en todos los procesos, no solo, reitero, no solo en el costo, tenemos parámetros de gastos de agua, no se diferencian mucho de lo que venimos escuchando, 16, 17, 18 mil metros cúbicos, y eso es muchísimo para nosotros, o sea, nosotros no podemos destinarle 16, 18 mil metros cúbicos, y menos en estas condiciones, de agua al cultivo de arroz, en mi caso estaría fuera de concurso, no estaría acá hablando porque me hubiesen corrido hace años, hoy tenemos la mala suerte que en nuestra zona, el agua compite con arroz, con soja, con ganadería, hay alternativas en nuestra zona para usar el agua, y no podemos ponernos como caprichosos, y decir, preciso 15, preciso 16 mil metros cúbicos para regar un hectáreo de arroz, tenemos que salir a regar con una cuchara propiamente, y ser lo más eficiente posible. En esa línea, bueno, los conceptos que maneja Joe, de alguna manera y de forma muy atrevida, lo venimos atrevida, y bueno, con el apoyo de gente de línea, como fue en su momento Andrés Lavecchia, y en última instancia Álvaro, y Claudio García, fundamentalmente, que nos han apoyado a bajar a tierra muchas cosas que uno leía, muchas cosas que uno intuía, y ver que era factible ahorrar agua y tener buenos rendimientos. Arrancamos con el riego intermitente, hace mucho tiempo, con tesis de grado, con trabajo, con apoyo, digo, por suerte, de la investigación, que de alguna manera nos respaldaba, porque la realidad nuestra es que los rendimientos, yo traje una presentación, la verdad que, pero no quiero robar mucho tiempo, armé unos slides, hay una gráfica que la vemos todos los años con Santiago, con el rendimiento histórico nuestro, y viene hasta hace, gracias a esto lo analizamos de otra manera, pero hasta hace 8 o 9 años, en un zigzag permanente de buenos rendimientos, y muy malos, alta coincidencia que los malos rendimientos era con nosotros, le dábamos un peso muy preponderante a los malos riegos, y en los últimos 8 o 10 años, a raíz de una mayor dedicación, a mucho aprendizaje, la incorporación de las mangas, a los pocos años incorporamos la nivelación con RTK, en definitiva, a poder manejar el agua de otra manera, el primer resultado que tuvimos fue estabilizar los rendimientos, tuvimos la suerte este año de tener un rendimiento récord, pero venimos hace 8 años subiendo poco a poco los rendimientos, la subida o bajada es algo relativo, lo que sí no lo venimos bajando, y no tenemos un zigzag, estamos por encima de los 8.500 kilos, que arrancamos hace 8 años y venimos subiendo, por suerte o por lo menos se estabilizaron, y se estabilizaron ante todo, que era una gran incertidumbre, los gastos de agua, hoy no pasamos de 14.000 metros cúbicos, y sin exigencias mayores, por suerte. De alguna manera, entonces, gracias a esos, fundamentalmente a la incorporación de las mangas, incorporación de un manejo de riego, bueno, yo hablaba de Wetting and Dry, nosotros le llamamos riego intermitente, y ni cerca de la metodología que plantea, porque no nos da la capacidad ni física ni intelectual para desarrollarlo, pero sí tratar de no tener como foco la inundación permanente, y bueno, y aceptar que baje el agua, y poner un piso, un límite de hasta cuánto permitimos, o toleramos lo que baje el agua en la chacra, que básicamente, como bien ilustraba en su foto, somos un poquito más generosos, tratamos de que la chacra quede con charcos de agua, no con barro, y en base a esos elementos, e ir mejorando la nivelación, hemos tenido unos resultados, fundamentalmente en gasto, muy buenos, en gastos de agua, que hoy nos permite, más allá de tener un sistema de arroz muy estable en la producción, ustedes lo tienen históricamente, la producción de arroz es estable de por sí, no era el caso nuestro, hoy sí es estable, y sí es muy estable el gasto de agua, que nos permitió incorporar, con mucha confianza de antemano, un porcentaje que hoy es muy, estamos hablando en superficie, casi una superficie similar a la que plantamos de arroz, con riegos de soja, riegos de maíz, y de pasturas, y lamentablemente para mi gusto, y lo hablaba con Gonzalo, el riego y el peso que tiene la ganadería, y la ganadería regada, por suerte nosotros estamos publicando el riego de eso, y me hace mantener la expectativa de laburo, si no me corren en poco tiempo, es decir, hoy la empresa abrió un abanico de producción, que de alguna manera, si no me lo ponen como costo, si yo no diera alternativas a la inversión que se hizo de una represa o un bombeo, con la posibilidad de regar la misma cantidad de arroz, asegurar los rendimientos como hoy lo estamos asegurando, y encima darle un, porque un 10% de agua que yo le robo al arroz, implica casi que 3 veces más en área, no, una hectárea que yo le saco, el agua de una hectárea de arroz, me equivale a 3 hectáreas de pastura, 3 hectáreas de soja, y bueno, esa proporción que con muy poca agua, que hoy la puedo dar, porque tengo la seguridad, yo cuando no sabía si gastaba 16, 18, porque el año iba a ser mejor o peor, no me podía dar el lujo en octubre, decir, vamos a regar 50 hectáreas de absolutamente nada, toda el agua que sea para el arroz, y vamos a cerrar todas las represas, todo, porque cuanto más sea mejor, hoy sé que toda la perspectiva, y todo lo que me sobra por encima de 13.500, metros cúbicos, se lo podemos destinar al rubro, que llegado el año mejor se vislumbra, y bueno, de alguna manera le da otra proyección, y otro valor a este recurso, que no tengo más remedio, por la economía de la empresa, o sea, hoy es un sistema, obviamente, agrícola, perdón, ganadero agrícola, en proporción, y como tal, uno se tiene que manejar, y esa potencialidad que tenemos, que no es muy sencillo extrapolarla al resto del país, ha sido lo que nos ha permitido mantenernos, y de alguna manera seguir creciendo como empresa, el tener los huevos en varias canastas, y usar no solo la tierra, sino la tierra y el agua, sistemas que tenemos hoy, que estamos hablando de un área muy importante, beneficiada por canales, manejamos en torno a los 120, 125 kilómetros de canales, ahí donde se desarrolla el arroz, y bueno, y abajo de todos esos canales, hoy nos podemos dar el lujo de regar varios cultivos, no solo arroz, y bueno, creo que ese es un punto, que de alguna manera hay que tenerlo en la ecuación, porque en nuestro caso nos ha dado un beneficio relevante, ni que hablar que todo lo que tiene que ver en el mejor manejo del agua, como bien lo señalaba, que no lo quiero repetir, comparto plenamente porque lo hemos vivido, los beneficios que tiene de regar mejor en tiempo, eficiencia, menor gasto nosotros tenemos y lo vimos, somos muy eficientes en el nitrógeno, somos mucho más eficientes, ojo, me estoy comparando con nosotros mismos, con lo que era en la década de 90, Gonzalo lo vivió en carne propia, y lo que es ahora, lo que es el manejo de herbicidas, ¿por qué? Porque aplicábamos una herbicida, y regábamos el 30, 40% del área, el otro 30 más o menos, y había un fondo de chacra, que con suerte veía el agua a la semana, bueno, hoy eso nos ha cambiado rotundamente, y hemos bajado la cantidad de herbicida, fertilizante, las decisiones no son para corregir riego, como teníamos en una época, sino que las decisiones se aplican, lo que precisa según la variedad, y según lo que veamos de cultivo, ni que hablar que la mano de obra, que eso sí creo que es genérico, el problema es grande, hoy tenemos la ventaja de que es muy fácil transmitirle a un operario, con buena voluntad, que quiera trabajar en la chacra, que no le tenga miedo al barro y al sol, aprende a regar en muy pocos días, con este sistema, cosa que no era la norma, nosotros de hace 10, 12 años que hemos perdido los aguadores típicos de arroz, que tuvimos siempre 4 o 5, que andaban con 2 o 3 acuestas, se nos han ido, y bueno, hoy nos damos el lujo de tener gente relativamente nueva, y se aparece, como todos los años aparece uno o dos operarios, y no significa ningún trastorno en el sistema, otro tema que teníamos también, el poco incumplimiento, la informalidad que tiene el operario, y bueno, una vez que uno estaba en diciembre, enero, cortar un operario era todo un drama, porque era el que conocía la chacra, la conocía mejor que cualquiera de nosotros, bueno, hoy eso ya cambió, porque con un día que le dediquen a conocer dónde están las mangas, y como las mangas las sistematizamos en un escritorio, sabemos perfectamente, y la chacra de alguna manera la manejamos no solo con el aguador, sino de afuera se maneja muy bien, y nos ha dado una serie de ventajas en ese nivel, que la mano de obra hoy es relevante, significativa, pasamos de tener un coeficiente de 70 hectáreas por aguador, con resultados fuleros, a hoy está regando entre 100 y 120, dependiendo del aguador, obviamente que un aguador con más experiencia, uno le exige un poquito más, pero hoy la base es 100 hectáreas por aguador, son 30 hectáreas más de lo que destinábamos antes, y encima con muy buenos resultados productivos. Conclusión, hoy allá, desde el 2010, 2011, que venimos incorporando de a poco las mangas, hace 7 u 8 años, eso era un poco la presentación, que se las digo y es lo mismo, 7 u 8 años que está todo el 100% del área regada con mangas, los costos son muy razonables, de nuestro punto de vista, los costos son los mismos que teníamos antes para sistematizar chacras, nosotros sistematizábamos las chacras con pendiente controlada, porque si no, no podíamos usar las regueras, esas regaderas, el llenado de bolsas y demás, y el mal riego, si uno pone todo en la ecuación, obviamente que se paga la manga en un rato, nosotros hoy igualamos los costos, es un poco el objetivo, sistematizamos las chacras, acá, por ejemplo, la necesidad de mangas es mucho menor que en la zona nuestra, acá creo que hablan de, está Luciane por ahí, o Alex, que tiene más experiencia y demás, hablan de repente 30 metros de manga por hectárea, cuando nosotros no bajamos de 55, 60 metros de manga, y acá tiene muy buenos resultados, o sea, creo que en el tema de costos, hay mucho para trabajar, y se puede lograr un sistema muy accesible, y creo yo muy eficiente desde el punto de vista del agua, y quiero recalcar que cuando, en mi caso, hablo de eficiencia, no es solo el tema telúrico y del medio ambiente, que me importa, y mucho como a todos, pero me importa la subsistencia, y me importa tener laburo todos los años, a mí de nada me sirve cuidar el medio ambiente, para que venga otro en mi lugar y labure en la chacra, yo tengo que cuidar ante todo mi laburo, y que implica asegurar que la chacra el año que viene esté en buenas condiciones, que produzca, y que produzca cada vez mejor, pero de alguna manera, eso es el término de eficiencia que yo, de eficiencia de uso de agua que yo busco, y promovemos, y hasta el momento, esta herramienta, tanto la manga, como un manejo, como bien decía él, y hacía hincapié en la mañana, lo mismo, no es solo la manga, sino el manejo del riego, porque lleva todo un manejo que está en la vuelta relevante, Santiago lo vive en carne propia también, eso a nosotros nos ha sido un poco el día, y la noche en cuanto a la producción de arroz. Disculpen si me fui bastante, pero al margen es un tema que me duele y mucho, y me gusta. Gracias, gracias Bernardo, y gracias al panel en esta primera interacción, yo creo que ese era un poco lo que pretendíamos, tener distintos inputs y distintas visiones. Creo que acá lo que corresponde es que Joe nos haga un poco la devolución de los comentarios de él. Bueno, I think that from what I understood, I think every one of them had a vital perspective, very clear thinking about the difficulties in management and making sure and making sure that it pays for the farmer, we're in the exact same position. We know where we need to head, but getting there in a way that we all survive economically has always been the challenge, and like I said before, a lot of the interest in our water conservation is driven by economics. So, from what I understood, it made a lot of sense to me. Él ve claramente, digamos, en las distintas visiones, o más que las distintas visiones, el acuerdo en que esto tiene que estar relacionado a la economía y a la rentabilidad de los productores, y que de alguna manera es también la misma realidad en Estados Unidos, que muchas de estas cosas no están buscadas por el solo hecho de disminuir la cantidad de agua, sino que está estrictamente relacionado también a un tema económico. Tenemos dos preguntas, por lo menos las que he recibido hasta ahora más técnicas. Evidentemente que habría muchas cosas para decir, pero la idea de esto no es un debate y puede haber preguntas acá para ir avanzando en las preguntas técnicas. There were two technical questions, Joe, for you. The first one was related that if you need to change the instant flow, you know, the amount of water that you need, the instant flow, according to the different methods. do you need to change that? That was a question from the north. So our flow rates are pretty much set according to our flow rates, discharge rates are pretty much set according to the operation of the well. With the diesel engine, it could be, the engine could be sped up or slowed down and there are some variable rate electric motors but not very many. So mostly it's operated the same discharge regardless in terms generales the caudals don't change and they're seteados by what does the boom of the boat. With the diesel they can have some additional but fundamentally it's regulated by that and it doesn't change according to the method. The other technical question was related with leveling. The other question that can be changed in the structure of the soil. ¿Y si puede afectar la calidad del suelo? So the quality of the soil that remains after leveling is a critical factor and always an issue. That's why some percent of our cropland will never be leveled because there's either too much soil to move, there's too much slope or some of the land around one of our biggest rice growing areas which is Stuttgart is not leveled because the topsoil is so shallow they would have to remove the topsoil level and spread the topsoil back out. So they won't do that. They do add poultry litter often after leveling to try to get the fertility back up. So it is definitely an issue. El tema de la calidad del suelo, la física del suelo y cómo queda después de la nivelación es un factor clave y que incluso hay áreas dentro de Arkansas que no van a nivelación porque el horizonte radicular es muy angosto, muy superficial y por lo tanto se afectaría la fertilidad o en algunos otros lugares la cantidad de tierra que habría que mover sería muy importante y que sí hay un uso bastante común de utilización de desechos de la industria avícola para mejorar la fertilidad de cama de pollo y ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta acá? Un micrófono. Una pregunta y un comentario. Primero la pregunta si el manejo alternado de agua y secado o agua y drenaje en materiales clearfield no lo considera que puede ser riesgoso por promover el nacimiento de malezas en general y del arroz rojo. Esa es la pregunta directa. En relación with alternate wetting and drying if you think that it can be some impact related with weed pressure and specifically when you use clearfield cultivars. So in our experience and some of the research that we've conducted Luis has had a student that conducted this in Brazil there's been some work conducted in Arkansas and from my experience I'm working on farms when the farmer has a good weed control program there's never been an effect once we hold that flood for two weeks and the canopy closes in 13 years I've never seen a weed issue that you can attribute to alternating wetting flooding if you don't have a good weed control program then it's not suitable you got problems anyways in a way it seems to work fine in terms generales if there's a good program of control of malice there's there's a difference especially because this alternate is based on a period initial of inundation today we were talking a lot about this there's a period inundation temprana like 20 days and then there's alteration of water and in these years of trajectory there's never had any problem of malice now I'm going to ask you a question to this can you mention about the furrow irrigation when you switch to completely aerobic the question is when goes to a a aerobic without laminas de inundation so with the alternate wetting drying the real risk that I see that's often out of the farmers control is disease blast for example but on furrow where there's really no flood there are there are significant differences in weeds in particular palmer amaranth which is a problem in our soybean and soybean production since there's not a flood you have to apply at least one more if not two more I'd have to check herbicide applications for furrow o sea que en el caso de volviendo a este alter wetting and drying el problema si puede estar por el tema de enfermedades pero si cuando uno se va a un sistema más totalmente aeróbico como este de riego sin taipa y sin lámina si ya han visto problemas de maleza y sobre todo de una maleza de hoja ancha como el amarantus que incluso son resistentes al glifosato ah no vos tenías un comentario y ahora volvemos el comentario de Álvaro el comentario es en el sentido de lo que han comentado los panelistas pero me parece un tema aún enmarcado en la situación en que estamos la producción de arroz en el Uruguay es un tema sumamente importante y que no podemos aflojar con esto el agua hoy es abundante pero es un recurso finito tenemos agua en abundancia para regar el arroz pero probablemente nos va a ser más eficientes si usamos alguna técnica adicional por otro lado lo que decía Bernardo la presencia de trabajadores en la chacra es un rubro que va a desaparecer por lo tanto cuanto más y mejor sistematización cuanto más facilitemos el riego nos vamos a tener que acostumbrar a manejar una chacra con poco personal o con mucho menos personal de aquí de aquí unos años yo me hago la idea de que si subsistimos no vamos a ver gente en la chacra con la frecuencia que tenemos ahora de uno cada 40 o 50 o 70 hectáreas por lo tanto todo este tema del manejo del agua la sistematización digo por además de aportar económicamente al menos a la producción va a ser un recurso que nos va a dar sustentabilidad también nada más so so his comment was you know taking in account the context and what the panel have said he still thinks that I mean this is a key issue you know although we have plenty of water I mean it's important to move in in this direction because it's relation with with the economic cost and also because they can open the ground from some other crops or activities like Bernardo pointed out there was another point related with the issue of cold tolerance here in Uruguay we may have some problem with cold tolerance so if you don't have a flood what do you think about that so that issue is the same for California where they hold a deep flood early in the season for cold so I'm not exactly sure that that's not really an issue for us so it certainly is a factor that may make it difficult to use but California is trying to see what they might be able to do with that issue he reconoce that it can be a factor no it is a problem for them in California it is a factor and that they are working on other alternatives if no iba un poco en la línea de todos los aportes que fueron surgiendo de cada uno le agregaba una de las preguntas era la que ya él contestó con ese riego intermitente cómo podía incidir el tema sobre todo piricularia podía ser un tema crítico y la otra pregunta es cómo incidiría o si tiene algún registro en la dinámica de nutrientes sobre todo en el aspecto principalmente de nitrógeno y quizá también de fósforo no so going back to alternate wetting and drying do you have if you can make any comments from your experience related with with nutrients dynamics especially nitrogen and fósforo so yes that's one the major so the three major issues are weeds and nitrogen and disease and we have really based on the classical literature show that in our system when we hold the flood for two weeks that 90% of the uptake into the rice plant occurs generally in that time so that helps stabilize the nitrogen and so we feel like after a two week holding period and then beginning the letting it subside that by then it's really closer to three weeks that the nitrogen has pretty much stabilized when we look at nitrous oxide emissions they do increase somewhat but in our system and our soils at least our clay soils it has not been the issue that you will see in the literature from Asia so that is an important issue but we think the holding period is critical so that another once I mentioned that because when you see this water wet and drying you imagine in a chacra without inundation and it is the importance of those two weeks inundated and what they have seen and worked for their conditions and their soil is where the first two weeks of inundation is where the most of the of the nutrients and in particular nitrogen and so they don't see changes very big big have been measured by dn2o and there are something higher but they are not substantial so again in the case of them in particular this is a point the diminution of the line it goes to the suelo mojado there other realities in other lados where it goes to suelo seco sobre todo relacionado con emisiones metano pero lo de ellos es hasta mojado y después lo vuelven inundado acá lo hay un pequeño comentario capaz que lo dijo pero yo llegué un poquito tarde pero lo que primero que impresiona es que cuando pone láminas habla de 10.000 metros cúbicos hacia abajo estamos hablando de 30-40% más de gasto el nuestro de lo que se presentó hoy frente a lo que él presenta o sea ya arrancamos él marca 10 10.000 metros cúbicos para bajarlos nosotros marcamos 14 a 17 o sea y sabemos que bueno el que gasta menos capaz que gasta 12 pero o sea que ya partimos de una base de una diferencia brutal porque hay que ver lo que se puede hacer con ese 30-40% de agua adicional o sea pensando más bien en el tema de las rotaciones y de las posibilidades del uso de esa agua en una en bajar claramente el tema particularmente en el arroz no sé en ese sentido si hay algún si tiene vinculación no sé el tema riego de pozos es un tema que tiene una tecnología diferente cuando uno riega de una represa de una laguna de un río yo lo viví mucho en entre ríos o sea uno ya tenía una limitación de agua sabiendo que tenía que usar un pozo o sea los pozos tienen su característica de un volumen de agua permanente igual no tenemos la posibilidad de una represa que la abrí más o menos la compuerta o una bomba que se le da un poco más o menos entonces es como un riego medio firme y permanente y ahí otra de las dudas era cuando se habla de riego de soja y arroz no sé si normalmente se utiliza el mismo riego o sea de lo mismo que se está regando el arroz se riega la soja o sea con los mismos sistemas o se utilizan pozos específicos para el riego de soja pozos específicos para el riego de arroz sobre todo por el tema de la distribución de agua incluso me interesaría saber si tiene datos de consumo de agua en soja o sea de qué forma digamos se presupuesta esa agua si es que se presupuesta en un sistema de un canal que viene el agua para todo o o se diferencia porque creo que eso podría ser muy interesante de conocerlo hay un lote de de preguntas y de conceptos en lo que vos manejaste Hernán yo ahora le voy a tratar de trasladar por lo menos de traducir la síntesis pero un comentario vinculado a lo primero ellos arrancan en 10 nosotros arrancamos en 14 también en algún cuadro y hoy de mañana lo veíamos con más detenimiento y hoy fue más rápido en todos esos consumos que tiene no sé ciento y pico medidos a nivel de chacra tiene los máximos y los mínimos y mirá que los máximos de ellos son como los nuestros ¿no? 18 mil o sea esos 10 mil son más de ese grupo de productores que ya de por sí trabajan más cerca de la investigación y son más eficientes de un comentario nomás en esa línea si yo pasa que no sé si me olvido después el comentario de no no you know Joe where he was pointing out that the irrigation from wells have like a specific dynamic it's a little bit different when that you put a pump in the and he's aware he's aware of that and that can give you some limitation because okay you have a fixed amount of flow that came up from the flow so that can be different like here and he's interesting in knowing that if the same wells that you use for rice you use it for soybean that's one question and the other question if you have from how much water you are applying to the soybean por lo menos ahí hay dos había más pero por lo menos ya dos it's the same well same water and the average for soybean is somewhere around 400 300 400 is is the same the same the same pool and the average for soybean is 1000 cubic more average thaniel you wanted to make a comment si dos comentarios el primero que me parece que estamos más de acuerdo que lo que aparenta con con bernardo todo depende de de la realidad que tenga él está hablando de una situación de una represa donde hay otras alternativas para usar el agua y hay un campo propio y hay una ecuación de costo de arroz que no es la la general entonces siempre hay un incentivo para usar menos eso es correcto y estamos todos de acuerdo el segundo comentario va un poco en línea con este primero y a partir de lo que plantea bernardo esos consumos de agua por lo que él mostró más temprano están basados en la mayoría del área en nivelación controlada y en una parte en nivelación cero ya en nivelación controlada el consumo de agua es un poco menor y lo que hablábamos del contexto uruguay nosotros hicimos algunas experiencias de nivelación controlada principalmente Roberto cuando cuando estaban en casaron si ponemos el costo de combustible para nivelar a nivelación con pendiente controlada una hectárea de arroz no precisa que se haga mucho la cuenta es muy difícil de que eso pueda tener cierta rentabilidad entonces a eso íbamos con que los procesos sobre los cuales se hacen esos ensayos son diferentes a partir de la situación inicial algún otro comentario del panel para ya ir medio redondeando no sé si la gente del panel quiere hacer algún otro comentario vinculado a esto nos faltó la traducción tuya Joe pero se la hacemos ahora después Alberto Freddy Bernardo Daniel yo quería hacer una pregunta saliéndome de lo técnico más abordando más la de toda la transformación que tuvo Arkansas sobre todo con lo que me parece que él pone ahí como la piedra angular que es el leveling si él tenía algún comentario de cómo interactuaron los privados con las políticas públicas para hacer esa gran transformación que hoy tiene prácticamente 70% del área en sistematización y que es lo que posibilita en definitiva tener arroz y soja arroz y soja irrigada mejor dicho una de las que seguramente él sabe es que el costo de la sistematización para ellos es totalmente diferente a lo nuestro y me gustaría que él hiciera un comentario en relación al financiamiento de esa sistematización por parte del Estado o de los privados etcétera para intentar visualizar en el futuro bueno cómo podríamos movernos que el punto aquí es que en todo este esfuerzo que Arkansas ha estado pasando que mencionaste 60% de la tierra ahora level How was the interaction between the private and the public sector? Have there been any policy to, you know, to push the farmers' credits? Can you make some comment about that? Yes, we are fortunate that we have an agency called the Natural Resources Conservation Service, and they get several billion dollars a year to help promote conservation. And not all the farmers that want it get the help, and some are a lot better at getting the help than others, but, yes, there's a cost share. Not all the time. A lot of these early pioneers with the arrows in their back, they're the ones that they went out ahead and did it anyways. But there's oftentimes where the farmer will pay 30%, maybe 40% of the cost. O sea, que sí, hay una institución específica de conservación de los recursos que maneja mucho dinero para fomentar, digamos, este tipo de trabajo, este tipo de acciones, el costo que termina pagando el productor puede llegar a ser hasta solo un 30%, pero también reconoce que un poco los pioneros tuvieron que hacer esto desde, digamos, del bolsillo propio. Dos, dijiste horas ya, Gonzalo. Última. No me resisto a hacer un comentario ya que levantó un buen centro Roberto, y obviamente con la consideración de Joe de cómo se logran esas inversiones con apoyos que permiten que el productor las haga. Pero yo hace, hacía tiempo que no iba a alcanzar, fue en el 2016, y el último, creo que se lo comenté a más de uno, fue que en arroz estamos igual, pero el espacio es enorme en lo demás. O sea, 80% del área de agricultura de alcanzar es regada, sea arroz o sea lo que sea. Nosotros tenemos cientos de miles de hectáreas sistematizadas para riego y regamos solo arroz. Es un tema que va a tenerlo en cuenta en la visión de futuro, de por dónde podríamos andar. No solamente eso, porque creo que a mí me dejó muy impactado mirar esa área de riego, no arrocera, 4 o 5 mil hectáreas, 5 mil kilos de soja, con otra estabilidad, etc. Pero bueno, eso requiere todo eso, entre otras cosas responder esa pregunta que hizo Roberto. Lo mío era muy puntual sobre consumo de agua. Hablando de los consumos que manejamos acá, con los del sistema de bombeo, el bombeo prácticamente no tiene conducción, va de la bomba a la chacra. Y acá tenemos puerta de compuerta o bomba, hasta cuestión 20, 30% de pérdida. Entonces, digo, ojo que las diferencias, la comparación no puede ser tan simple como el valor total, era solamente esa reflexión. Bueno, vamos cerrando. Yo voy a hacer un comentario final. José, después te paso la mano para que formalmente cierres el evento. Primero que nada, bueno, agradecerle a los que están acá y los que nos han seguido a través de la web, en particular al panel, muy especialmente a Joe. Creo que los objetivos que buscamos con esto medianamente se lograron. No es la llegada a nada, ni el comienzo de nada, pero bueno, es poner el tema sobre la mesa. Todos los aportes han sido bien recibidos. Pero está claro que hay un contexto particular, hay una realidad nacional y hay una disponibilidad de recursos que es diferente al resto del mundo. Y como todos los temas vinculados a la investigación, tenemos que ir trabajando a distintas velocidades, alguna con una visión un poco más de largo plazo, sin perder la solución de los problemas actuales. Pero nos parecía que esta interacción entre riego, nivelación, incorporación de otros cultivos, de otras realidades, bueno, es algo que hay que irlo internalizando. Y sobre todo, vuelvo a reiterar un comentario que hice al inicio, de tener, digamos, una mayor capacidad de análisis, propuesta y de investigación más allá de la parcela, y por eso creo que Joe es un poco el ejemplo de eso. Así que de todo esto, nos vamos a quedar trabajando y avanzando hacia el futuro. Así que de nuestro lado, de nuevo, el agradecimiento, digamos, por todos los aportes. ¡Gracias!